Continuando con el programa, ahora vamos a continuar con la presentación de Génesis Mérida, titulada Reconectando a la Niñez de Comunidades Costeras de Guatemala con el Ecosistema del Manglar. Bienvenida Génesis, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes también por este espacio. Entonces, pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Génesis Mérida, pues yo estoy en la Organización de Semillas del Océano y el día de hoy quiero contarles un poco de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Pues Semillas del Océano es una ONG que trabajamos en Guatemala y tenemos pues tres pilares fundamentales y en eso pues pasamos nuestros proyectos que es educación, ciencia y acción comunitaria. Pero hoy quiero contarles un poco más acerca de nuestro programa educativo y pues lo que nosotros buscamos con nuestros programas de educación es conectar a las personas con el océano y la vida marina, incrementar el conocimiento, ¿verdad?, para que ellos puedan puedan tomar mejores decisiones, generar habilidades que las puedan poner en práctica para conservar el océano y la vida marina y actuar por un planeta más sostenible. Pero específicamente les quiero comentar que el año pasado estuvimos trabajando en el proyecto de Reconectando a la Niñez de Guatemala con las comunidades, perdón, Reconectando a la Niñez de las Comunidades Costeras de Guatemala con el Ecosistema del Manglar. ¿De dónde nació nuestra motivación para poder realizar este programa? Es que en Guatemala el manglar es un ecosistema costero que desempeña funciones claves para la vida de muchas especies y la subsistencia de las comunidades costeras. Pero en la actualidad pues está sufriendo diversas amenazas, ¿verdad? Y esto lo ponen en riesgo. Entonces nosotros lo que queríamos era dar a conocer a los niños, niñas y jóvenes de estas comunidades que era el ecosistema del manglar y cómo ellos nos podían ayudar a conservarlo. Entonces necesitábamos conectarlos con el ecosistema, ¿verdad? ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues empoderar a los niños de las comunidades costeras de Guatemala para lograr la protección y el uso sostenible del manglar. Pero, ¿qué fue lo que hicimos para poder llevar a cabo este programa? Pues de primero nos sentamos, planificamos este proyecto. Cuando nosotros lo programamos pues era dirigido a niños bastante grandes, ¿verdad? Que ya pudieran leer y escribir para que fuera más fácil que nos entendieran acerca del programa. Después de eso pues realizamos las presentaciones, las actividades y los juegos que íbamos a llevar a cabo. Programar giras en el manglar para que ellos conocieran este ecosistema. Después de eso pues nosotros también realizamos un folletito donde ustedes pueden ver en las fotos que era un cuadernito de campo donde los niños pues iban a ir haciendo sus anotaciones, ellos iban a ir dibujando las cosas que iban observando. Entonces este fue otro material que teníamos que tener listo para este programa. Y otra de las cosas fue que nosotros llevamos tecnología para que ellos pues pudieran interactuar y conocer estos aparatos. Porque creo que no es un secreto que muchas comunidades y escuelas en nuestro país, sobre todo en el área de la costa, pues no cuentan con estos aparatos. Entonces para los niños fue una emoción poder interactuar con esta tecnología que pues no tienen a su alcance, ¿verdad? Este programa está dividido en nueve temas. Pues les voy a decir algunos que nosotros tocamos. El primero pues era acerca de cómo ser un científico, llevar a los niños a que ellos quisieran conocer acerca de qué era ser un científico y que ellos pues se emocionaran para que siguieran investigando y que siguieran aprendiendo. Otra de las cosas era que conocieran acerca de qué era el ecosistema de manglar, cuáles son las especies de manglar que existen en Guatemala. También les hablamos acerca de la biodiversidad, la diversidad microscópica para que ellos pudieran verla en los micros que les llevamos. También les hablamos acerca de la contaminación y realizamos una campaña de concientización. Para eso les voy a enseñar una foto más adelante para que vean qué fue lo que los chicos hicieron. Nuestro fin era que los niños aprendieran haciendo y esto cómo lo llevamos a cabo a través de las experiencias, que los niños pudieran interactuar con cada uno de los ecosistemas, cuando fueran a las giras que ellos pudieran ver acerca de lo que estábamos hablando, si había diversidad, cuáles eran esas especies que estaban ahí, si nosotros estábamos hablando de contaminación, llevarlos a la playa para que ellos pudieran ver lo que había en las playas de sus alrededores, si nosotros estábamos hablando de tecnología, que ellos pudieran ver en el microscopio cómo es que se veían esos organismos. Entonces fue aprender haciendo, ¿verdad? De esto se llevó todo el programa. Realizaron carteles, dibujos, ellos fueron aprendiendo acerca de diferentes cosas, ellos tenían que invitar a sus familias o personas de la comunidad para contarles acerca de lo que habían aprendido. Entonces fue una experiencia súper bonita que los niños con sus propias palabras les pudieran contar a las personas de la comunidad qué cosas podían hacer en su vida diaria para poder conservar el ecosistema de Manglar y cómo lo podían cuidar para poder seguir subsistiendo de este tan importante ecosistema. Pero nosotros también necesitábamos evaluar el impacto de este programa que habíamos tenido. Entonces realizamos hojas de trabajo, las cuales nosotros las pasamos antes de que nosotros empezáramos el programa y después. Entonces aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de las hojas de trabajo y también cómo quedaron las gráficas que nosotros tuvimos. Sí pudimos ver que en todas las unidades el conocimiento de los chicos se elevó, aprendieron, de verdad fue bastante interactivo, fue muy poco tiempo, pero nosotros pues sí logramos evaluar que si habían aprendido, habíamos alcanzado nuestro mayor propósito, ¿verdad? Es que los niños se conectaran y aprendieran acerca del ecosistema de Manglar. Pero algo muy importante y pues se los queremos mostrar es que nosotros les pedimos a los niños antes de que empezara el programa que ellos dibujaran el Manglar, que dibujaran lo que conformaba el Manglar y que se dibujaran ellos en el Manglar. Entonces ustedes pueden ver aquí el primer dibujo que hizo el niño antes del programa. Lo dibujó, pero tal vez no conocía mucho acerca de este ecosistema. Y en el dibujo que hizo después del programa, pues ustedes ya ven que ya tiene mucho más detalles, tiene más animales. Él ya está interactuando de una manera diferente, está dentro de una lancha. Entonces creo que fue muy bonito poder ver estos dibujos de lo que los niños habían aprendido y como ellos se visualizaban, también había un espacio donde ellos pudieran escribir cuáles eran las acciones de conservación que iban a hacer. Entonces fue muy bonito lo que nosotros leímos en esta parte que los niños pudieron escribir. Pero como todas las cosas, siempre tuvimos desafíos. El programa nosotros lo desarrollamos en el 2019, pero lo pusimos en práctica en el 2020. Inició antes de la pandemia. Entonces pues nosotros estábamos en visitas mensuales a las escuelas, pero cuando empezó el tema de la pandemia, pues tuvimos que cambiarlo a que fuera un curso de vacaciones. También lo teníamos pensado para niños un poco más grandes, como les había comentado. Pero por el tema de que las escuelas aún seguían cerradas, nosotros les pedimos permiso a los papás para que fuera un grupo más pequeño con el distanciamiento social, pues llegaron niños más chiquitos, los hermanos de los niños grandes. Entonces teníamos niños mucho más pequeños. Entonces tuvimos que bajar el nivel del contenido. También tuvimos menos tiempo y menos personas para poder evaluar a los niños, pero eso no nos detuvo para lograr nuestro propósito. Y como toda la vida, tampoco no solo nos quedamos en los desafíos, sino que en el aprendizaje que tuvimos, es que el material educativo es clave para cualquier programa que nosotros querramos desarrollar. También el material que se le da al educador para que pueda transmitirle a los niños. Si nosotros les facilitamos ese material al educador, él va a poder hacer maravillas para enseñarle a los niños. También nosotros como Semillas del Océano tuvimos nuevas ideas de proyectos para poder seguir trabajando con estos niños, poderles dar un seguimiento y seguir llevando más programas a las comunidades costeras que tanto lo necesitan. Y también conectar a través de juegos. Creo que lo hemos visto en el desarrollo de todas estas charlas en la semana, que no solo los niños, no solo los jóvenes, también nosotros como adultos aprendemos a través de juegos, de dinámicas, de giras. Entonces eso es sumamente importante. Agradecer a nuestros donantes que sin ellos, pues nosotros no podríamos seguir trabajando llevando más proyectos a las comunidades. Y pues sin nada más, darle las gracias por este espacio que nos han dado para que nosotros podamos conocer a diferentes organizaciones, nos puedan conocer. Entonces solo les quiero dejar un videíto de menos de un minuto de una nenita que estuvo con nosotros en el programa. El video no está editado, entonces van a escuchar voces de los niños, pero era para que ustedes lo escucharan de una de los niños, que ellos agarraban nuestras cámaras y se ponían a grabar. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Entonces me avisan si se puede escuchar. Entonces le vamos a poner play. ¿Qué aprendiste esa semana? ¿Sí lo pueden escuchar? Sí, se escucha bien. Ok. ¿Qué aprendiste esa semana? ¿Sí? 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 ¿Qué más? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! en vez de desmantelar y vamos a todos ahí de no tirar la basura en el agua y poner la basura en su lugar y nosotros de no tirar muchas cosas de agua o nada que se quiere desmantelar esa gente que se activa como se pues un vellito corto pero creo que las voces de los niños no nos queda nada más que decir que es una experiencia muy bonita y pues gracias por el espacio perfecto Génesis muchísimas gracias por tu presentación que lindo tu proyecto bastante interesante como han evaluado el impacto y como se nota que los niños han ido aprendiendo aprovecho para comentarte que en la página web de Relatos tenemos un espacio donde estamos recopilando material de aprendizaje de diferentes países de Latinoamérica así que podríamos ponernos en contacto también para para que puedas compartir si es que si es que lo deseas el material y diferentes países diferentes iniciativas puedan utilizarlo también y replicarlo muchísimas gracias nuevamente por tu presentación y por estar con nosotros y